Hoy es la presentación del compromiso que asume Sergio Massa para tener una campaña limpia y teniendo en cuenta que la campaña es parte de lo que va a ser la gestión del gobierno. Si alguien miente, oculta y hace cosas que no corresponden en campaña, ¿por qué cuando sea gobierno no va a seguir haciendo lo mismo? Entonces nosotros decimos que en campaña no todo vale. Y queremos invitar también a que se sumen a este compromiso que asume Massa a las demás fuerzas políticas, para que tomemos entre todos también la responsabilidad de cuidar que haya una campaña limpia, sin noticias falsas, fake news, agresiones personales a los candidatos, y que haya, como se dice en el fútbol, un fair play, un juego limpio. Nosotros de Argentina, ¿qué podemos hacer? Tratar primero de tomar un compromiso con el periodismo, con los difusores de noticias, con las fuerzas políticas, con la sociedad civil. Hicimos una reunión de Sergio Massa con Poder Ciudadanos, IPEC, Red de Acción Política, Transparencia Electoral y Universidades, para que entre todos podamos, por lo menos en un primer momento, hacer un compromiso ético de promover una campaña limpia. En la medida que también en simultáneo vaya generándose una reglamentación y un marco jurídico. Sí, totalmente, sin el compromiso de ellos sería medio difícil poder conseguirlo. Pero también nosotros confiamos en que estos gigantes de la comunicación tienen que guardar un prestigio y una reputación, entonces también van a empezar a aplicar mecanismos de autorregulación. Tenemos que escucharlos, hay una próxima reunión, nos reunimos la semana pasada con estas ONG de Argentina, hoy nos reunimos con la prensa para dar a conocer el manifiesto y seguramente en unos días próximos Sergio Massa se estará reuniendo con los representantes de Google, de Facebook, de Twitter, que son los que tienen representación en Argentina, para ver también y escuchar a qué se comprometen ellos también.